El conversatorio parte de pensar de temas que venimos pensando en el ICEF y que muchas veces no tenemos los espacios y los tiempos para poder compartir con otros espacios que también abordan la temática y bueno, nos parecía que era una posibilidad de poner en público, en diálogos públicos, la temática del deporte, la educación física y la recreación que está en las políticas departamentales, que bueno, que también por temas de agendas y elecciones es un tema que claramente está sobre la mesa y está siendo recibido no solo a la interna del Instituto Superior de Educación Física, sino como vemos en la sala, egresados, estudiantes, docentes, profesionales del campo, bueno, es una alegría poder estar compartiendo con todas y todos ustedes. Así que bueno, comentarles que la actividad surge a partir del diálogo de un conjunto de docentes que estaban preocupados, más que preocupados con la siempre espina y ganas de conversar sobre la temática de la educación física, el deporte y la recreación, en este caso definíamos en las políticas departamentales para poder pensar el momento también concreto de temas de interés y bueno, creo que rindió el espacio, la convocatoria y bueno, como decíamos al inicio, agradecerle a los compañeros que están acá hoy en la pantalla compartiendo parte de las agendas políticas a tareas que en estos tiempos priman. Voy a hacer una breve presentación de las personas que van a estar compartiendo acá con nosotros la oratoria. Bueno, en primer lugar, tendría que haber arrancado por acá, estamos del lado Líber Benítez, docente del Departamento de Educación Física y Deporte ISEF, acompañados en la tarea de registro del chat por Cleber Rodríguez, que también es docente de la institución y actualmente asistente académico de la dirección del ISEF, y Paola Dogliotti, del Departamento de Educación Física y Práticas Corporales del ISEF, va a estar compartiendo la tarea de los comentarios y la moderación del conversatorio. Vamos a contar con la participación del coordinador de la Dirección General de Promoción y Acción Social y director de la División de Deportes de Rivera, Horacio Hernández. Muchas gracias Horacio por su tiempo y la buena predisposición a la convocatoria. En segundo lugar, vamos a contar con el director de la Dirección de Deportes de Canelones, Alejandro Pérez. En tercer lugar, vamos a estar compartiendo también con el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia Montevideo, Daniel Leites. En cuarto lugar, va a estar el director del Programa de Gestión en Políticas Docentes de la Dirección General de Deportes y Eventos de la Intendencia de Maldonado, Alberto Cuevas, que va a estar compartiendo la pata vinculada al Departamento de Maldonado, y el director de Deportes de la Intendencia de Paisandú, Julio Elogirato. Agradecerles nuevamente y pasarles a comentar que vamos a arrancar con una breve intervención de entre 10 y 12 minutos de cada uno de los oradores. Vamos a contar con un comentario posterior de ellos de Paola, que va a estar como regulando ahí el tema tiempos también, y la intención es poder abrir a partir de ahí las preguntas, los diálogos. La intención inicial va a ser que podamos hacerlo por el chat, como para ordenar la cantidad de preguntas, porque quizás somos muchos, y a veces se nos puede ir como el tiempo, pero bueno, vamos viendo. Si vemos que no hay muchas preguntas por el chat, capaz que abrimos también el intercambio por el micro. Gracias a todos y todas los que están del otro lado de las pantallas, y dejo en este caso a Paola Dovliotti el espacio para ya comenzar con el conversatorio, espero que sea como para nosotros de interés, y bueno, ponernos a disposición que sea esto un puntapié para otros espacios de conversatorio y diálogo, sea por la plataforma o el formato que sea, pero entendemos que es un momento para poner arriba de la mesa, en el debate y diálogo público, un tema de interés para aquellos cercanos a la educación física, al deporte y la recreación, y seguramente para la población toda que pueda estar accediendo a estas charlas y a estos espacios con los actores que están y que estamos pensando la política vinculada a la educación física, al deporte y la recreación. Yo corto por acá, no sé si Cleber, antes de darle ahí el paso a Paola, si no ya podemos arrancar ahí. Arrancamos nomás. Yo puse a grabar porque no estaba grabando. Bien de bien. Bien. Bueno, buenas noches a todos y todas. Lo que yo voy a dar nomás ahora es la palabra a los oradores, y tenemos que acordar, no sé si hay un acuerdo previo, qué orden les van a dar a las cinco exposiciones que prepararon. Tenemos Rivera, Canelones, Montevideo, Maldonado y Paisandú. Perfecto, entonces empieza Rivera. Bien. Bueno, buenas noches a todos, es un gusto compartir, con ustedes este conversatorio. Gracias por la invitación y felicito a la organización para que podamos conversar de estos temas tan importantes para nosotros, pero en realidad para toda la población. contarles que en Rivera hace tres períodos que estoy a cargo de la división deportes, en este último con otras tareas también. Esto me ha permitido, evidentemente, ir poder avanzando. Hace 15 años atrás hubo un cambio en todo el Uruguay, porque en los distintos departamentos, las intendencias que generalmente todos los cargos de las divisiones de deportes o direcciones generales eran muy políticos, hubo un cambio y empezaron a haber técnicos en la materia. Ahí fue cuando ingresé aquí en Rivera, desde ahí en adelante permanecido. Y también, conjuntamente con eso, se creó lo que fue las reuniones permanentes, sistemáticas, de directores de deportes, que hoy somos la CID, y que estamos justamente en el Congreso de Intendentes esperando el aval como un órgano asesor y consultor del Congreso de Intendentes. A medida que las intendencias, en el caso de Rivera, se fueron solucionando temas que eran urgentes para la población y los más necesarios y los más pedidos, empezaron a surgir otras necesidades y en este caso el deporte, la recreación, la educación física, empezaron a tener una preponderancia cada vez que los políticos salían y empezaban a escuchar a la población. Y dentro de los pedidos, además generalmente del trabajo y todas esas cosas que son necesidades, pero que no son muchas veces las competencias directas de los gobiernos departamentales, estos temas se hacían cada vez más presentes, lo que empezaron a parar un poco, hizo que los políticos y los encargados de tomar las decisiones políticas, empezaron a escucharnos más y a prestarnos más atención y dedicarnos más recursos y más posibilidades de ir avanzando. Hoy en día, ya desde el periodo pasado, nosotros estamos con una política con cinco líneas estratégicas que se dividen en salud, educación física y salud, la relación con todos los agentes deportivos, con todo lo que tienen que ver con el deporte en el departamento, la infraestructura, lo que es la parte de eventos, que según la infraestructura de cada apartamento varía mucho, y los planes y proyectos comunitarios. Dentro de esos exejes nos manejamos en estos últimos cinco años, y es lo que tenemos proyectado para los próximos cinco. En estos próximos cinco van a quedar dentro de un paraguas que se llama Rivera Ciudad Activa, entendiendo como que la misma tiene que ser una ciudad dinamizadora y que le dé posibilidades a todas las personas de realizar actividad física, recreativa y desarrollarse dentro de la educación física. A tales efectos, eso quiere decir que el departamento, la división deportes, o si se jerarquiza en este periodo, que también lo tenemos planteado, para tomar todas las decisiones de infraestructura que muchas veces la dirección de obras no contemplaba, tengan que pasar por ellas. Me refiero que si se va a hacer una plaza, que bueno, que eso pase por la división de deportes, para asegurarnos de que allí siempre haya alguna posibilidad de moverse, de esparcirse, de hacer actividad física, y lo mismo cuando se contemplan las distintas calles o avenidas que todas puedan llevar a tener ciclovías, ciclosendas, y así ir uniéndolas con las que ya existen. De esa manera, nosotros entendemos que los grandes números de participación de las personas realmente pueden ir modificándose, ya que con los planes y proyectos comunitarios siempre vamos a atender un número limitado de personas, y aparte también, la dirección siempre va a tener una limitación. Por más de que nosotros entendamos que las líneas, que las políticas deportivas las debe llevar adelante la intendencia dentro del departamento, no somos los únicos, y entendemos que tenemos que trabajar en relación con toda la comunidad, con una dirección y con una coordinación, que es la que hemos tenido y la que buscamos realizar. Dentro de lo que es el programa de políticas de salud, tenemos un, además de todas estas actividades que van a promover directamente, todo promueve a una salud, buscamos que, tenemos un programa que se llama Rivera Activa, y ese programa queremos extenderlo, porque hasta ahora ha estado circunscrito a un grupo limitado de 60, 70 personas, estamos en convenio con una mutualista del medio, y hemos intentado que esa mutualista, además de tener una contrapartida en lo que se refiere a necesidades, como charlas de distintos especialistas, y demás cosas, siempre le pedimos que pudieran incrementar, que cada médico cuando atendiera a una persona, le hiciera, o tuviera, así como receta un medicamento, recetara una actividad física en los distintos lugares que nosotros teníamos presencia. Y que al volver a esa persona, cuando se controlara si había cumplido con la medicación y con el tratamiento, de la misma manera tenía que haber cumplido con el tratamiento de la actividad física prescrita. Eso no lo hemos logrado y seguimos trabajando. Queremos, sí, tenemos planteado para este periodo de gobierno, hacer lo mismo en un plan piloto, pero con salud pública. Vamos a ver si tenemos suerte, pero creemos que de esta manera podemos realmente, a una actividad que está directamente relacionada con la salud, que se entienda por parte de las autoridades, en este caso del Ministerio de Salud Pública, que es una de las mejores maneras de aportar y de potenciar este tipo de proyectos. Entonces, con las distintas policlínicas, en los distintos barrios, vamos a trabajar en planes pilotos de este tipo. Eso para darles una idea de lo que trabajamos en la actividad física y salud. Por otro lado, en lo que se refiere a toda la relación con los distintos actores del deporte, aquí entran los liceos, las escuelas, el ISEF, con el cual hoy hemos firmado un convenio marco, porque todos los proyectos, si los queremos realmente multiplicar, los programas o proyectos multiplicarlos dentro del departamento, necesitamos recursos humanos. Y de la misma manera que el ISEF hoy utiliza instalaciones que son de la Intendencia, lo que les proponemos es que puedan hacer sus pasantías y que podamos contar justamente con los alumnos que están terminando la carrera en los distintos programas que tiene la Intendencia y así multiplicarlos en los distintos barrios, alcanzando una presencia mucho mayor en el departamento. En eso estamos, todavía no hemos logrado esa contrapartida por parte del ISEF, pero se está trabajando en ello, creo que se va a poder realizar para el próximo año, lo que para nosotros eso es, la verdad, sería estupendo. Me estoy mirando el reloj y le pido, Paola, que me avises, más o menos. Vas siete minutos. Bueno, voy a tratar de ir apurando un poco más. En la parte de infraestructura, Rivera no tiene una infraestructura propia, hoy tenemos acuerdos en donde hemos trabajado, por ejemplo, solucionando temas de edilicio y los liceos. Apaguen los micrófonos, por favor. Y de esa manera se mejoraron infraestructuras de liceos y nosotros aprovechamos la infraestructura existente, lo mismo que con las estructuras militares, en donde también damos clases, todo lo que se realiza es en forma gratuita para la población. Y de esa manera, como les decía, estamos aprovechando todas las estructuras. Sí, ya empezamos la construcción de un centro de entrenamiento deportivo, lo que va a hacer que todas aquellas disciplinas, tanto colectivas como individuales, puedan entrenar en forma gratuita, en forma sistemática, después de una evaluación y con un profesor encargado, que en este caso se llama José Luis Dávila, vive en Montevideo, pero es un compañero que hemos compartido posgrados juntos, y él estaría a cargo de este centro de entrenamiento, y le va a dar las posibilidades a todos los que hoy compiten a nivel de todo el Uruguay de estar en mejores condiciones, en las mismas condiciones que el resto del país. Se está promoviendo el Arena Rivera, que también estas dos cosas van a ser un antes y después, ya que en Rivera no tenemos un polideportivo propio, tendría las dimensiones de 40 por 20, que no hay del norte del Río Negro para arriba ninguna cancha de 40 por 20 cerrada, y que tendría dos canchas oficiales de básquetbol en el otro sentido, que nos permitiría trabajar con más grupos a la vez. Es una edificación moderna, y que va a tener un 80% de actividad social, y otro 20% dedicado a lo que es la actividad de competencias. Hoy los clubes no tienen como agrandarse dentro de nuestra ciudad, están enclavados en la ciudad, por lo que no pueden cambiar sus medidas, y no pueden hacer las oficiales para el Humboldt y el Puchal, y también tampoco pasan con situaciones económicas que les permitan hacer pisos flotantes, y esos cambios a las estructuras. Tienen que tratar de mejorar sus gestiones, desde la Intendencia hemos traído distintos profesores para brindar recursos, y que hayan mejorado, pero bueno, esto no ha cambiado la realidad de los mismos. O sea que en infraestructura va a ser una de las apuestas principales para poder contemplar todas estas necesidades de los clubes y de las escuelas deportivas de la Intendencia. Eso va a estar enclavado en una zona que va a ser un barrio a potenciar, y que además cuenta con un estudio de prefactibilidad que se hizo hace más de seis años por Fernando París Roche, que estuvo viviendo en Rivera, quedándose en Rivera 10 días, para justamente determinar cuál es el mejor lugar para hacer este Arena River. Con respecto a los planes y proyectos comunitarios, la idea es ser dinamizadores justamente de esta actividad. Tenemos la mayoría de nuestras actividades en los barrios, donde hay mucho más necesidad y mucho menos posibilidades de llegar, de que esta gente pueda tener actividad en los clubes, que están todos en el centro de la ciudad. A eso, ese va a ser el gran desafío justamente de una Rivera Ciudad Activa. De todas maneras, tenemos presencia en más de 18 barrios con distintas propuestas. Y bueno, me quiero quedar por ahí para poder decirles que, con lo que me habían pedido de la ley del deporte, no creo que la ley del deporte es muy genérica, muy genérica, se basa, lo que tienen son 28 artículos que hablan más de definiciones, de qué es el deporte comunitario, el deporte profesional, de ese tipo de cosas, pero que realmente no hay muchos cambios, digamos después de esta ley no va a haber muchos cambios, a las intendencias no les cambia prácticamente nada, y por más que se haya trabajado, Alejandro ha participado del grupo de trabajo junto con Mauricio Bahueta, el director de deporte de La Valleja, de lo que es algunos aportes para la reglamentación. La reglamentación básicamente podrá traer algunos cambios y algunos aportes con respecto a cosas como la ficha médica, la posibilidad de algún médico que pueda realizar la ficha médica, pero no tiene grandes cambios. No hay una reglamentación que de repente esperábamos todos los docentes de hace años con respecto justamente a la reglamentación de la profesión. Sí se dice que los entrenadores, y en muchos casos tienen que ser entrenadores, tener un título, pero no se dice avalado por quién. Entonces, lamentablemente no es lo que esperábamos, y no hay muchas posibilidades de reglamentar una ley que es de esta manera tan genérica. Me voy quedando por ahí porque me parece que estoy en el tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Horacio. Ahora le damos la palabra a Alejandro Péreda, de Intendencia Canelones. Bueno, buenas noches. Yo no voy a ser como Horacio, que piensa que ya ganó y ya está proyectando, ya está planteando todos los proyectos para adelante. Ya gané, no hay manera. Les voy a contar más bien un poco lo que hemos trabajado hasta ahora. Y bueno, teniendo en cuenta de que eso que planteaba Horacio, el espacio de encuentro que tenemos en las Intendencias, donde las direcciones de deportes de todos los departamentos, o prácticamente todos, salvo alguna excepción, participan, nos ha brindado la posibilidad de que esto que ustedes van a estar viendo ahora, que es la diferencia que existe a nivel de las realidades de cada uno de los departamentos. Y la verdad que ha sido un espacio muy rico y que de alguna manera estamos trabajando también para que tenga su reconocimiento por parte de las autoridades máximas de lo que es los gobiernos departamentales, que sería el Congreso de Intendentes. Creemos que es un ámbito muy aprovechable para poder hacer llegar una visión completa desde todo el país y que creo que es uno de los elementos, retomando un poco lo que plantea Horacio de la ley del deporte, que le faltó a esta ley del deporte poder incluir la visión de la globalidad del país y de realidades que son muy distintas. No es lo mismo llevar adelante, ni siquiera para lo que es el deporte federado, que es en lo que se centra la ley del deporte, en ordenar un poco el deporte federado. Creo que nosotros aspecto lo que tiene que ver con la actividad física y deporte a nivel educativo y a nivel comunitario no genera cambios algunos. Me parece que ahí faltó esa visión, como les decía, donde de repente las federaciones no están presentes en el interior del país, nosotros quisimos introducir algunas modificaciones que permitieran en aquellos lugares donde las federaciones no tienen presencia o ni siquiera hay clubes de algunas disciplinas, poder de alguna manera sustituir eso por otras formas jurídicas que podrían ser comisiones de barrio, podrían ser las propias intendencias. Pero bueno, todo eso aparentemente, según los que manejan los aspectos más legales, en los cuales no soy muy entendido, no es muy viable. Así que los aportes que nosotros desde nuestro ámbito pudimos realizar para la ley del deporte van más que nada en la dirección de poder generar un reconocimiento del ámbito de reunión de las direcciones de deportes de todos los departamentos y poder tener desde ahí alguna incidencia en cuestiones futuras más que en la reglamentación propia de la ley. Yendo a lo concreto del departamento de Canelones, Canelones es un departamento bien particular, si bien no tiene la población que tiene Montevideo, son unos 550.000 habitantes distribuidos en 30 municipios distintos, nosotros tenemos 30 gobiernos municipales con los cuales tenemos que interactuar al momento de llevar adelante las políticas del área que sean, en este caso del deporte, con los consejos municipales de cada uno de sus municipios. Y esto implica un trabajo arduo de articulación, de ida y vuelta, que es muy rico, pero muy complejo y a veces difícil de aterrizar algunas cosas, o dificulta a veces aterrizar algunas cosas. La función de una dirección de deporte, entendemos nosotros que está más bien enfocada a lo que es el deporte comunitario, en generar oportunidades para la población de participar de programas de actividad física y deporte y que todo el mundo pueda acceder a ellos. Hay estudios que dicen, encuestas que dicen que la mayor parte de la población realiza esto en espacios abiertos, por lo cual una de las prioridades en las cuales hemos tratado de avanzar hasta donde ha sido posible, por lo menos, es el generar espacios al aire libre que brinden estas oportunidades, como se ha hecho el acondicionamiento de la rambla de la ciudad de la costa, parques de canelones, de sauces, de distintas localidades donde se han implementado espacios que, según lo que les decía, las encuestas dicen que es donde la mayor parte de la gente realiza su actividad, la actividad física y el deporte en su tiempo libre. Esto, sin duda que es así, creo que también en esto incide la poca capacidad en otras infraestructuras que tenemos para llevar adelante otras propuestas. Entonces, a veces es difícil de medir. Si todos tenemos acceso a un parque, seguramente, y una cuarta parte tenemos acceso a un gimnasio, seguramente la mayoría utiliza el parque. Entonces, creo que en esa línea es importantísimo poder manejar estos espacios, fomentar esos espacios en todas las localidades, en todos los lugares, pero también trabajar en la otra línea, que es mejorar la infraestructura que puede mejorar la calidad de la propuesta que se lleva adelante. En esto venimos trabajando. Nosotros en el año, yo estoy participando en la dirección de deportes de la Intendencia de Canelones desde el año 2005 y hemos venido teniendo un avance importante, incluso en los recursos que se han ido destinando. Nosotros, a ver, en el año 2005, capaz que las prioridades eran otras y la población no estaba tan pendiente ni tan demandante de estas cosas, pero hoy en la actualidad es uno de los temas que preocupa a la gente, que preocupa a la población y que los vecinos reclaman. Poder tener espacios donde llevar adelante la actividad física y el deporte de ellos mismos, de sus niños, de los adultos mayores, de toda la población. En ese sentido, les decía, veníamos avanzando en los dos aspectos fundamentales para esto, que son los recursos humanos técnicos que llevan adelante las propuestas y la infraestructura. En cuanto a los recursos humanos técnicos, nosotros logramos en el periodo pasado el reconocimiento dentro del escalafón de los funcionarios de la Intendencia, el reconocimiento del profesor de Educación Física dentro del escalafón profesional. Anteriormente, los profesores de Educación Física eran contratados como talleristas, donde la remuneración era muy baja, lo cual nos dificultaba retener el personal técnico y la dedicación también estaba un poco acotada por esa modalidad donde los docentes de repente trabajaban en varios lugares y destinaban alguna carga horaria mínima a la Intendencia. A partir de que logramos esto, mejoró la remuneración, mejoró también la dedicación, porque hablamos de cargos de 40 horas con autorización a realizar 30, esto genera una compensación económica interesante y de esa manera fuimos mejorando el plantel docente con el que contamos, estamos llegando ya a los 50 docentes dentro de profesores de Educación Física y algunos técnicos deportivos en los cuadros de la dirección de deporte. En cuanto a la infraestructura, en el año 2005 Canelones contaba con un gimnasio, que es el gimnasio Sergio Mato de la ciudad de Canelones, al finalizar este periodo vamos a estar contando con 12 gimnasios. Estos gimnasios cumplen, los resalto, porque no es solo un tema de número, es un tema de las oportunidades que brinda esto y del cambio en la calidad de la propuesta que se genera con él. El gimnasio cumple una función fundamental en la propuesta propia de la dirección, es decir, nosotros generamos ahí la actividad física comunitaria, las clases de distintas, la iniciación deportiva en distintas disciplinas, las gimnasias tanto femeninas como masculinas, los grupos de aeróbica, los grupos de entrenamiento funcional, etcétera, con dedicación a todas las franjas etarias. Pero también cada uno de esos polideportivos apoya mucho a lo que son los centros educativos de su zona y genera una mejora en la calidad de la educación física curricular de esos centros deportivos. Estamos hablando que hoy contamos con escuelas donde hay educación física, los liceos que hace ya más tiempo la tienen implementada y a su vez la UTU con sus FPV deportivos y MT de deportes que requieren una enorme carga de disponibilidad de infraestructura. Y acá hago un paréntesis, porque en realidad esta línea en la que venimos trabajando está en contra de lo que yo personalmente pienso que debe ser la línea de desarrollo de la infraestructura deportiva de un país. Entiendo que la educación física, siendo una materia curricular, tanto de primaria como de secundaria, UTU, etcétera, debería contar con su aula en cada uno de los centros educativos y que es en esa dirección que deberíamos ir avanzando. Es muy difícil la articulación con el sistema educativo y es muy difícil en nuestra comunidad lograr trabajar pasando las fronteras de lo que son las competencias de cada una de las áreas. Pero en realidad una comunidad que trabaja en esa dirección con el tiempo logra satisfacer la demanda de este tipo de infraestructura. Porque si cada escuela, cada liceo, cada UTU va logrando contar con su gimnasio, en el tiempo ocioso que queda, fuera de horario de clase, se puede dedicar a la actividad comunitaria y al estar insertos en todos los lugares y en cada rincón del país, esa necesidad se ve cubierta y es una, me parece a mí, una inversión más inteligente desde el Estado, en general, ir por ese camino. No es el camino por el que se va, bueno, lo decíamos que la educación física en realidad no está priorizada desde las leyes y desde el deporte en general, donde se prioriza el deporte federado, veamos la ley del deporte, veamos, sino que tampoco está priorizada dentro del propio sistema educativo, ¿no? La educación física se realiza cuando se puede, donde se puede y consiguiendo los lugares que se pueden. Entonces, en ese sentido creo que se ha ido trabajando desde los gobiernos departamentales o desde muchos de ellos, en tratar de aportar en este tipo de infraestructura cumpliendo el cometido que es propio de la intendencia, pero también aportando a generar la posibilidad de desarrollar esas otras propuestas que no han sido contempladas en su planificación con su correspondiente aula. Es decir, nadie planifica un liceo sin biblioteca ni sin laboratorio, pero sí sin gimnasio. Ahí ya quería plantearlo porque en realidad es como una contradicción que tenemos cuando vamos desarrollando estas líneas de trabajo. Bueno, como les decía, nosotros estamos trabajando en eso. Esto lleva a que los docentes que nosotros en un momento teníamos distribuidos de repente en espacios barriales, acotados, espacios abiertos, etc. Hoy se van volcando cada vez más hacia los gimnasios y generan una propuesta de mejor calidad dentro del gimnasio. ¿Qué pasa con esto? Y es un tema que también me gustaría resaltar, que cuando nosotros nos metemos dentro de los gimnasios dejamos de estar en la presencia de recorrer el barrio, de estar más cercano, porque las horas docentes con que contamos son acotadas y tenemos que aprovecharlas en que la actividad se lleve adelante. En que el profesor realmente dirija una actividad, implemente una actividad concreta. Entonces, muchas veces, y esto lo hemos detectado y es lo que hemos estado trabajando en articulación con el sistema educativo, con las áreas de maestras comunitarias y con lo que es la parte de extensión del tiempo educativo de secundaria, es aquella población que es más vulnerable, los niños que sus padres no se preocupan por tener al día el carnet del niño o llevarlo a inscribirse a una actividad del gimnasio, tenemos que buscar los mecanismos para que efectivamente puedan formar parte de esa actividad y que sean contemplados y tengan su espacio. Esto es un tema que es clave porque, en definitiva, hablamos mucho de generar oportunidades y de generar y de incluir a todo el mundo, pero si bien nadie es rechazado en su inscripción, no todos tenemos la misma forma de acceder o las mismas facilidades para acceder y es importante trabajar en esa línea. En esto creo que es importantísimo articular con los municipios, con los gobiernos municipales y con todos estos otros actores que están muy vinculados a los niños a través del sistema educativo primaria, secundaria, lo que fuere, para que esas oportunidades realmente sean contempladas y que se cumpla efectivamente el derecho al acceso a la actividad. Seguiría con... Bueno, esta es una de las líneas que venimos trabajando, la mejora en esto, en las propuestas a nivel comunitario. Otra de las líneas de trabajo importantes que tenemos dentro de la Dirección de Deportes de Canelones es el trabajo vinculado al fútbol infantil. Nosotros tenemos en el departamento 74 clubes de fútbol infantil organizados en 7 ligas y en realidad estas instituciones de fútbol infantil en muchos barrios, en muchos lugares, son... A ver un momentito que se me está por apagar esto... Ahí quedó. En muchos lugares... Está redondeando Alejandro. Bueno. Para redondear, digo, termino en... No, en esta otra línea de trabajo es una de las líneas que también hemos desarrollado con mucho énfasis desde el año 2005, que es... Estas instituciones tienen presencia en barrios donde muchas veces son la única institución deportiva, la única propuesta que llega al barrio. Acá en Canelones abarca más de 10.000 niños y niñas. Y... Una de las cuestiones que nosotros hemos hecho énfasis es en capacitar a la gente que trabaja en las instituciones. Nosotros hacemos los cursos de capacitación para los orientadores técnicos, los cursos de capacitación para los dirigentes, que también generalmente son padres que no saben mucho cómo llevar adelante una institución y necesitan herramientas para poder planificar, para poder organizar, llevar libros, etcétera, de una institución. Trabajamos en eso y trabajamos también en mejorar las condiciones en que esos clubes llevan adelante su actividad. Estamos terminando en este momento de iluminar una cancha por club en un programa que ha sido muy exitoso y que realmente lleva a que esos espacios sean aprovechados de mejor manera. No es lo mismo contar con una cancha iluminada que con una cancha sin... Y... Bueno, me quedan varios temas para... Pero los dejo pendientes porque si no estaría capaz que definir como líneas de trabajo a futuro en seguir avanzando en el incremento de la infraestructura deportiva, el incremento de recursos humanos es fundamental. Y después creo que hay que profundizar también mucho en lo que nosotros debemos profundizar mucho en lo que tiene que ver con el deporte adaptado y las actividades inclusivas. Y creo que hay que poner un foco también, esto para redondear, diría, un foco en el próximo periodo que nos interesaría poner en el caso de poder estar trabajando nuevamente en esta área, es en las edades de 13 y 14 años que son esos niños que dejan de estar vinculados a la escuela, dejan de estar vinculados a la institución de fútbol infantil, y que muchas veces en esa edad crítica quedan sin opciones, sin posibilidades, y creo que es una edad a priorizar en las planificaciones que se vienen. Bueno, lo dejo por ahí y en todo caso después profundizamos en lo que quieran. Muchas gracias Alejandro. Ahora le damos la palabra a Daniel Leite, de la Intendencia de Montevideo. Bueno, muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, es siempre un placer podernos reencontrar con colegas, más en nuestro caso que provenimos de una familia donde habemos nueve, profesor de educación física, ocho de los cuales egresamos del Instituto Superior de Educación Física, entonces siempre es un placer y trae buenos recuerdos. Por tener algún poquito de experiencia en la virtualidad, me tomé el atrevimiento de tratar de optimizar el tiempo compartiendo la pantalla con una guía, para ir haciendo una especie de ayuda a memoria. Entonces, siendo bien a lo concreto, quería plantear un poco cuáles son las definiciones que nosotros planteamos a nivel institucional. La Secretaría de Educación Física y Apuntos de Recreación de la Intendencia de Montevideo tiene como cometido crear una política departamental en las áreas de especialización, que diseñe, promueva, gestione, coordine y ejecute acciones con todos los sectores de la población de Montevideo, con el fin de ampliar el derecho a la práctica, a la actividad física, fortaleciendo la participación ciudadana organizada, la integración y la inclusión social, con la consecuente mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinos. Por lo tanto, acá ya hay una definición que queda afuera, que es el deporte de competencia, como competencia específica y objetivo específico a desarrollar. Cosa que, esto que se hablaba recién por Horacio y por Alejandro, que nosotros venimos interactuando permanentemente en la Comisión Interdepartamental de Direcciones de Deporte, hay una realidad en el país y esa realidad es que cada intendencia tiene su propia realidad, pero además todas las intendencias del país, excepto Montevideo, comparten realidades que Montevideo no comparte, porque entendemos que casi que el 100% de la actividad deportiva competitiva de todos los departamentos menos en Montevideo pasa por las intendencias. Entonces ahí ya hay una brecha importante que por definición y a veces también por centralización, porque la mayoría de las federaciones deportivas nacionales tienen su sede en Montevideo y organizan sus propias actividades en forma centralizada. Con respecto a las políticas, todas y cada una de las acciones que esta Secretaría de Desarrollo ejecuta o promueve son consideradas como un aporte esencial para la construcción de ciudadanía, enfatizando y fortaleciendo su desempeño en las áreas más vulnerables o vulneradas de Montevideo. Como compromisos estratégicos, el desarrollo y gestión de estas políticas suscriben al objetivo estratégico de la Intendencia de Montevideo de brindar los más óptimos servicios públicos. Y ahí tiene un poco que ver, que voy a hacer un comentario en un ratito de lo que plantea hoy Alejandro, que tiene que ver con esa encuesta a que hacía mención y la opción y la decisión política de optimizar la infraestructura pública al aire libre, la infraestructura pública en lugares cerrados. En ese sentido es que reafirmamos el concepto de que la inversión pública en políticas deportivas es capaz de generar un retorno social de gran valor. Ese es un poco el marco teórico de lo que nosotros institucionalmente abordamos como objetivo. La Secretaría de Educación Física y Ponte de Acción de la Intendencia de Montevideo divide su trabajo en áreas que son implementadas en territorios a través de nuestros programas dirigidos a distintos públicos. Aborda diversas franjas de la población montevideana, prioriza sectores que no acceden a propuestas por medios propios y el trabajo de planificación fue diseñado a partir de estudios de medición para conocer los hábitos de la población montevideana. Quiero destacar además que además de varias personas con las que nos conocemos hace mucho tiempo están en este momento participando de esta reunión virtual tres de nuestros directores y directoras de la Secretaría está el profesor Jorge Rodríguez, la profesora Karina Mundí, la profesora Leonor Callero que están ahí que forma parte del equipo de dirección de la Secretaría de Educación Física de la Puerta de Acción a cargo de programas que vamos a mencionar a continuación. Con respecto a la implementación antes de esto voy a hacer una pequeña reseña de qué tiene que ver esto de la medición. la medición. Nosotros cuando asumimos en este periodo por mandato del Intendente Montevideo el ex Intendente Montevideo Daniel Martínez se dio una directiva política transversal que era tomar decisiones en función de evaluaciones y no tomar decisiones a lo loco como muchas veces hemos tomado. Entonces lo primero que hicimos fue una encuesta de hábitos en la ciudad que nunca se había hecho una encuesta de hábitos que fue en doble modalidad fueron 1.800 personas que se encuestaron lo hicimos a través de una encuestadora encuesta persona a persona una parte y otra parte a través de 16 focus groups repartidos dos por cada uno de los ocho municipios de la ciudad de Montevideo y eso nos dio algunos datos importantes por ejemplo el dato más importante que nos dio más allá de de las fajas etarias y los gustos por las distintas actividades nos dio ese dato que hoy planteaba Alejandro que había en ese momento en el año 2000 de fines del 2016 principios del 2017 el 51% de las personas que viven en la ciudad de Montevideo decían hacer activa física al menos 3 veces por semana media hora pero ese 51% en las 3 cuartas partes o sea el 75% lo hacía en el espacio público no lo hacían los gimnasios no lo hacían los clubes deportivos no lo hacían las plazas de deporte lo cual a nosotros el primer dato que nos dio para tomar decisiones políticas en cuanto a inversiones era que si queríamos favorecer rápidamente a la mayoría teníamos que ir a mejorar la obra pública en el espacio público abierto y así fue que se hizo a partir de ahí cada obra pública en plazas en espacios abiertos que se inauguraron en Montevideo empezaron a contar con infraestructura adecuada para la actividad física de mucha mejor calidad a la que tenían a la que tenían antes pero sin dejar de atender a ese otro 25% que decía hacerlo en actividades en espacios cerrados pero más aún pensando en el 49% que decía que no hacía actividad física entonces ahí inventamos algunas cosas descubrimos que en el año 2018 había varias instituciones que cumplían 100 años y nos sirvió como argumento perfecto para hacer que la Junta Departamental de Montevideo nos aceptara la propuesta de declarar el año 2018 como el año departamental de la actividad física lo cual nos permitió potenciar dentro de la propia intendencia y dentro de la propia ciudad la actividad física con un eslogan que se dio a conocer y que sigue todavía vigente que se llama Montevideo se mueve a febrero de este año que fue la última medición que teníamos estábamos llegando al 59% o sea que dio resultado esas políticas que empezamos a aplicar a principios del 2017 a través de los distintos programas que ahora les voy a comentar les decía entonces que contamos con infraestructura en espacios públicos pero también existe un trabajo de coordinación con las instituciones privadas que ceden espacios por convenios o contrapartidas el 92% de las instituciones deportivas de la ciudad de Montevideo se encuentran en terrenos que son de la intendencia de Montevideo eso quiere decir que nos permitió poner en este periodo básicamente en orden varias de las concesiones algunas que estaban vencidas y otras que había que regularizar y entre las contraprestaciones si bien depende de la institución hay algunas contraprestaciones de canon de dinero hay otras que son de uso de espacios entonces tenemos esa gran ventaja de no tener que estar invirtiendo grandes cantidades en infraestructura deportiva cerrada propia porque hay otras hay clubes instituciones deportivas que tienen buenas infraestructuras que al estar en terreno de la intendencia nos permiten utilizar esas estructuras para desarrollar nuestros programas entonces se reflejó otro de los objetivos estratégicos de la gestión que es abordar la democratización de los espacios públicos en este caso en el sufruto de organizaciones privadas un doble cometido y acá esto es como una especie de ayuda a memoria de cuáles son los programas y áreas de la secretaría desde el año pasado tomamos la gestión del velódromo de Montevideo que estaba con una comisión administradora y que se había transformado solamente en un centro de desarrollo espectáculo y desarrollo de actividades culturales nosotros en ese momento y con todo el empuje que habíamos tomado en el año 2018 entendimos que era un espacio propio de la intendencia que lo podíamos transformar en un polideportivo y así se está haciendo incluso ahora después de las restricciones de la emergencia sanitaria retomamos esa actividad y más allá de las actividades de ciclismo propiamente dicha se están desarrollando ahí actividades con algunos de nuestros otros programas y actividades deportivas de otros deportes y después hay algunos programas que son ya icónicos en la Secretaría de Educación Física y Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo surge como Comisión de Educación Física y Deporte en el año 1990 con el primer gobierno del Frente Amplio de Montevideo con el doctor Tabari Vázquez como intendente o sea que hay cuatro tres de estos programas que voy a nombrar ahora que tienen una historia que viene desde esa época o sea tienen 30 años ya de historia y de trayectoria en la ciudad de Montevideo uno es el programa Atención a Personas Mayores decía que estaba por ahí la profesora Leonor Callero que es la directora actual de ese programa que se trabaja con propuestas globales no solamente de actividad física sino que tiene un componente social y saludable para estas personas y lo trabajamos en los ocho municipios de la ciudad y bueno y como decía hoy se desarrollan tanto en espacios públicos abiertos como en contraprestaciones con actividades privadas no me voy a detener en desarrollar cada uno de los programas pero estoy a la orden y tenemos algunos de los directores también para poder responder preguntas que hayan después el programa de escuelas de iniciación deportiva es un programa que funciona a través de un convenio modal donde se le pasa a la Confederación Uruguaya de Deportes un dinero anual y con eso se financian escuelas de iniciación deportiva de distintos deportes cuando es un programa que ya tiene 12 años cuando nosotros tomamos en el 2016 existían 14 escuelas en el departamento a febrero de este año terminamos con 41 escuelas porque logramos duplicar el presupuesto pero más que se duplicó casi se triplicó la cantidad de escuelas propuestas es un programa que funciona muy bien porque aparte nos permite tener capital humano recursos humanos que no podemos contratar desde la intendencia porque la intendencia el escalafón profesional nos permite contratar profesores de educación física y con este programa como los contratos los hace la Confederación de UGES de Deportes en convenio con las federaciones y en acuerdo con nosotros se puede contratar instructores técnicos deportivos y hasta idóneos con vasta experiencia aprobada para estar a cargo de los programas el otro programa es el de atención a personas con discapacidad que también está acá participando en la reunión la profesora Karina Mundín que es la directora de ese programa perdón en la escuela deportiva es el profesor Jorge Rodríguez que también está en la reunión que también es un programa el de atención a personas con discapacidad que tiene 30 años de experiencia y que bueno funciona en forma similar la de atención a personas mayores con la diferencia de que el público objetivo o las personas a las que se puede atender simultáneamente son menos porque se necesita más docentes para poder atender a menos personas por las necesidades que tienen pero bueno tiene las mismas características de que es un programa territorial que intentamos desarrollar en los ocho municipios y que trabajamos muchísimo también con las infraestructuras privadas de los clubes luego otra gran área de la Secretaría es el servicio guardavidas Montevideo tiene 19 playas habilitadas con servicio guardavidas con 33 casetas de guardavidas que van desde el 15 de noviembre hasta la semana de turismo y donde el servicio guardavidas se ha transformado también en un servicio educativo y formativo porque los guardavidas trabajan en verano haciendo su trabajo de prevención auxilio y rescate en la playa pero en el resto del año luego de su licencia participan de otros programas específicos como son la Escuela de Mar que se desarrolla en instituciones privadas y públicas como es el programa Disfrutemos las playas con seguridad que se desarrolla en escuelas públicas en la secundaria YouTube de todo el departamento de Montevideo luego hay otro programa que es el programa de eventos que básicamente es el que organiza las carreras masivas de calle básicamente tres carreras la M5K que es la carrera de la mujer la maratón de Montevideo y San Felipe y Santiago que este año por razones obvias que ya todos conocemos hubo que suspenderlas a las tres pero además organiza y coorganiza con federaciones deportivas otro tipo de eventos se ha hecho copas de karting copas de triatlón campeonatos iberoamericanos panamericanos etcétera y bueno hay una dirección de eventos de nuestra secretaría después está el digamos de la parte de desarrollo comunitario y recreación donde ahí estamos en una pata medio floja porque no se nos ha permitido contratar recreadores nosotros entendemos que si bien el profesional de la educación física licenciado profesor de educación física tiene las herramientas existe la figura del recreador y del recreador deportivo y no hemos tenido la opción de hacer contratos fijos si lo desarrollamos mucho en el verano hay otro programa que se llama Montevideo Fitness que es un programa donde está sponsorizado por una marca en donde se desarrollan actividades del área del fitness en distintos puntos de la ciudad tanto durante el año como en el verano el programa Rambla 6K o 6 kilómetros que es un en la zona de mayor actividad física y actividad deportiva que tiene la ciudad de Montevideo que es la zona que va desde la pista de patinaje del parque Rodó hasta la olla del puertito del buceo esos 6 kilómetros de Rambla lo hemos medido tiene un promedio diario no lo tenemos medido ahora en los domingos de Rambla sin motores pero venía teniendo un promedio de 21.000 personas diarias de promedio que pasaban por esos 6 kilómetros por algo también ahora cuando se empezó a dar la posibilidad de poder habilitar algunos espacios abiertos para hacer actividad física es el espacio que tenemos habilitado los domingos libre de motores para que se pueda utilizar la calle la vereda el paso la arena y hasta el agua se está utilizando en este momento un programa muy importante es el programa Salí Jugando que tiene que ver con el apoyo hoy hablaba Alejandro del apoyo al fútbol infantil en Canelones que son pioneros en eso Canelones ha tenido una experiencia muy buena nosotros de alguna manera nos hemos contagiado y hemos aportado andá redondeando sabés Daniel dale meto quinta hemos apostado a más en donde se ha hoy les he hablado de los clubes que están en terreno de la intendencia y algunos de ellos como el club de golf el Carrasco de la Utenis el club Iguá que se les cobra un canon y ese canon nos permite juntar alrededor de los 22 millones de pesos por año que se está invirtiendo en el fútbol infantil no por la pelotita de fútbol ni por el deporte del fútbol en sí sino por todo el movimiento socioeducativo que se genera alrededor no me voy a tener en las áreas porque ya estoy con el tiempo simplemente para redondear y para cumplir con la consigna quiero hacer una mención con respecto a la ley del deporte la ley del deporte en lo personal y esto me hago cargo de lo que digo a la ciudad de Montevideo no le aporta absolutamente nada creo que es una ley totalmente insuficiente es una ley que como su nombre lo dice apunta al deporte no apunta a otras áreas de la educación física las prácticas corporales la actividad física es específicamente junto al deporte y como dije al principio la intendencia de Montevideo es totalmente distinto a lo que pasa al resto de las intendencias del país en el caso de Montevideo no aporta absolutamente nada nos quedamos con las ganas de que se realicione el ejercicio de las profesiones en educación física es un planteo que lo hicimos en las nuevas autoridades de la Secretaría Nacional de Deporte no hemos tenido demasiado eco cuando digo lo hicimos lo hicimos en el colectivo de la Comisión Interdepartamental de Direcciones de Deporte y para redondear dejo un desafío planteado yo soy de los que piensa que al ser la docencia en educación física la única carrera docente que está dentro del marco de la universidad hay un gran desafío para que la universidad la república a través del Instituto Superior de Educación Física puede ser en contacto o en acuerdo con la Secretaría Nacional del Deporte puedan de una vez por todas reglamentar el ejercicio de las distintas profesiones y certificar el ejercicio de las distintas profesiones eso lo digo como profesional de educación física que soy que es un anhelo que me parece que estaría bueno y que es un desafío grande que le dejo planteado acá en este ámbito a la universidad muchas gracias muchas gracias Daniel ahora le pasamos la palabra a Alberto Cuevas Maldonado bien buenas noches gracias por la invitación yo estoy representando a la Dirección General de Deportes y Eventos de la Intensa de Maldonado y en específico al Director de Deportes que es el señor Martín La Ventura y vamos a hablar un poco de lo que fue el programa de gestión durante los últimos cinco años y la Proyección General y algo también vinculado con la Ley del Deporte para eso lo voy a compartir en la pantalla que hemos creado acá bueno la Intendencia de Maldonado realmente tiene una gran cantidad de centros deportivos y de influencia en todo el departamento si bien estos centros deportivos abarcan una gran cantidad de actividades nosotros consideramos que todavía tenemos que seguir creciendo en lo que es la actividad comunitaria en principio se planteó desde el comienzo de la gestión como misión el formar integralmente niños jóvenes y adultos en tanto en cualquier momento se puede educar siempre pensando en un desarrollo eficiente de actividad física y respirativa para lograr un impacto de inclusión social genuina mediante un trabajo en equipo de toda la dirección y fomentando valores como identidad y pertenencia entre otros valores humanos la visión que tenemos a futuro bastante abarcadora es ser una entidad que propice la elevación de los índices de salud de educación y educación en la comunidad gestionando con eficiencia y eficacia recursos humanos e interacciones deportivas nosotros nosotros consideramos que el campo este de la salud es el centro realmente donde debería trabajar la internecia y por supuesto vinculado con la salud también la educación de jóvenes y adolescentes y no se puede olvidar acá de alguna manera se va a contribuir también con el desarrollo de movimientos deportivos a nivel nacional pero sobre todo hay que pensar en la inclusión social a nivel comunitario y por eso es que queremos descentralizar mucho lo que es la actividad de los centros deportivos de cada zona a partir de esto tenemos hay un centro deportivo en Maldonado muy grande que es el campo de Maldonado conocido por todos seguramente está el centro deportivo Cerro Operado que es relativamente nuevo de la administración anterior el CEDENCAR San Carlos un centro también un centro deportivo el CEDEM Añalguá CEDEM Pan de Azúcar CEDEM Polideportivo Comunitario San Martín que se rescató en esta administración que estaba destruido y estamos trabajando en nueve centros comunales a nivel de diferentes partes de municipios en el departamento nosotros tenemos escuelas deportivas que hay niños que se forman en estas escuelas deportivas de edades tempranas y con la perspectiva sobre todo de formar a los niños para el futuro no solo en el deporte sino para la vida en general tenemos artes marciales atletismo básquetbol boxeo minas artísticas handball natación artística natación patín artístico y tenis esta última escuela se integró en este año 2019 y al futuro estamos trabajando para crear bueno también tenemos bolivio estamos trabajando para crear al futuro la escuela de fútbol ciclismo que ya hicimos se hizo una pista el ciclismo la otra se había destruido es una pista nueva triatlón que antes teníamos triatlón y no tenemos en este momento water polo hay una perspectiva de hacer una piscina de 5 metros acá en Maldonado y también vinculado con un centro de correndimiento de natación y ahí podríamos incluir también el water polo como otro deporte bolivio de playa que también teníamos y queremos recatar lo que solamente se hace en el verano queremos que sea todo el año rugby que tenemos vínculo con club deportivo y multideportes que es una actividad que se efectúa solamente en el verano y queremos que se efectúe durante todo el año en centros deportivos y también en áreas comunitarias nosotros tenemos programas de salud como grupo para adultos mayores acondicionamiento físico tanto para adultos jóvenes como mayores también educación física para personas con discapacidad matronatación que es un programa específico para niños o sea para bebés ignacia preventiva para embarazadas un programa que recientemente incorporamos en la dirección en lo que es el campus ignacia para politraumatizados donde se derivan pacientes de centro que ya fueron rehabilitados por ejemplo el CEDEMA el CEREMA que es un centro que ya ahí atienden a personas que tienen trastornos importantes y luego ya cuando van a la última etapa de rehabilitación se incorporan a la actividad física en el centro deportivo ignacia para personas con enfermedades crónicas no transmisibles obesos diabéticos personas con trastornos cardiovasculares que se atienden a algunos grupos de salud también y la gimnasia correctiva que hay dos docentes que atienden a personas con trastornos de columna y pie fundamentalmente incluyendo niños y adolescentes bueno nosotros tenemos áreas de resultados clave de interés interno fundamentalmente lo que tiene que ver con la gestión de políticas docentes que es una estructura y eventos centros deportivos y centros comunales y está también los municipios que se vinculan con nosotros y la población en general y centros o grupos de interés externo tenemos los clubes deportivos las organizaciones documentales locales que existen centros educativos públicos y privados se vinculan con nosotros ahí están las escuelas primarias la enseñanza media y superior tenemos un convenio marco con UDELAC que a finales del año pasado se terminó de firmar un convenio específico con ISEF que queremos poner en marcha durante este próximo año y bueno el vínculo con Federaciones Deportivas Nacionales Secretarias de Deportes también hay docentes que trabajan acá en el departamento tenemos 14 docentes el comité de Olimpícura Uruguayo la dirección de deporte de las restantes intendencias departamentales que tenemos vínculos a través de lo que es el congreso de directorio de deporte y la población departamental en general la primera línea estratégica que centramos nosotros fue incrementar actividad física en los barrios y centros deportivos sobre todo en los barrios porque los centros deportivos de por sí siempre están a toque y siempre la idea es lograr que participe la mayor cantidad de personas de la comunidad en función de mejorar la calidad de vida o sea primero que todo salud perfeccionar los servicios que se ofrecen en los centros deportivos consideramos que en esto hay que seguir trabajando y optimizar la calidad del proceso docente educativo a nivel de los centros deportivos y también en la actividad comunitaria y elevar el nivel formativo de la escuela deportiva de planteles en esto esto como un objetivo derivado de lo que son las escuelas deportivas nosotros somos el único departamento que tiene un centro de becas deportivas donde se entrenan deportistas de alto nivel que se atienden y tienen una beca con alimentación y también con alojamiento en el centro en este caso en Tampul hay 15 perfeccionar el nivel profesional del cuerpo docente es algo también que queremos explorar y que en esto debemos trabajar un poquito más rápido segunda línea estratégica vinculado con infraestructura garantizar una óptima calidad de los servicios de infraestructura implicado ahí el mejoramiento de las instalaciones en cuanto a mantenimiento y algunas que hay que recuperar completamente todavía estabilizar la dinámica funcional de las instalaciones deportivas y ahí tiene que ver con la coordinación en protocolo de limpieza que no afecten la actividad deportiva cuando se está haciendo como tal o sea que todo esté bien desde el punto de vista técnico y una tercera línea estratégica que es con eventos ahí queremos o sea logramos incrementar la calidad y cantidad de eventos deportivos sociales y cultural en función de la demanda departamental también nacional y desarrollar y perfeccionar el programa de eventos deportivos que se definió como Maldonado en terreno que incluía recorre Maldonado con 10 etapas de carreras una cada mes un sistema de boxeo barrial campeonato departamental de atletismo que hicimos dos campeonato de básquetbol este de atletismo fue hecho fundamentalmente por los docentes una buena contribución de ellos y bueno también voleibol natación y voleibol deportivo departamentales que estos últimos se pudieron concretar a final de año tenemos convenios con instituciones estatales y privadas con clubes con escuelas primarias jardines liceo un truco modelar como les he explicado ahorita y un proyecto con ISEF con institutos privados en formación terciaria como IUACJ con IFOCE también con clubes deportivos de triatrón ciclismo patino artístico tabundo karate con artístico fútbol fútbol infantil también está vinculado con nosotros trabajamos vinculando los docentes en la formación de técnicos y los chicos lo que dirigen a los chicos el panatron club que también tiene actividades vinculadas con nosotros bueno esto un poco redondeando el resultado que tuvimos hubo un incremento en las actividades de verano que incluyen las playas deportivas y las actividades de los centros educativos de verano en vínculo con primaria se fue aumentando la cantidad de usuarios durante estas actividades fundamentalmente por la playa deportiva y la playa accesible un logro importante en el departamento o sea que a pesar de que se redujeron de 28 a 25 los docentes se logró incrementar la cantidad de actividades y de usuarios en lo que es el verano y durante el invierno tuvimos un incremento importante de docentes en principio de 85 docentes que teníamos en el 2015 llegamos a 116 docentes en lo que son las actividades de invierno vinculadas con los centros deportivos y bueno aquí vemos un incremento un 36% de los docentes también se mejoró el salario de los docentes se mejoró también el sistema de dirección a nivel intermedio se crearon concursos para coordinadores encargados del centro deportivo y esto permitió mejorar el sistema de dirección en cada centro deportivo se aumentó de una manera importante un 27% de la cantidad de usuarios en estos centros deportivos gracias a que se incrementó también la cantidad de actividades de docentes en general el programa de invierno comunitario también creció de una manera importante de tres docentes que existían en la actividad comunitaria llegamos a ocho lo cual permitió llegar a 1156 usuarios un incremento significativo de forma general lo que más se aumentó fue la cantidad de docentes llegamos en total de 88 docentes en el 2015 a 124 en el 2018 un incremento de un 41% de docentes que también aumentaron su salario y esto favorece que dedique más tiempo a la actividad y bueno acá en cuanto a usuarios también un incremento importante de un 39% y esto es una es un logro importante sobre todo en lo que tiene que ver con el grupo de salud ese fue el incremento más significativo que tuvimos durante las actividades en estos últimos cinco años en cuanto a la ley del deporte nosotros consideramos un estudio de la ley del deporte importante y consideramos que la articulación de la Secretaría Nacional de Deporte con los servicios de educación física y deporte que ofrecen las intendencias no existe en esa ley y eso es algo que ya lo mencionaron los otros compañeros cuando hablaron de esto y si no se logra hacer algo en la reglamentación pues la ley realmente no va a influir en lo que es el trabajo de las intendencias y también consideramos que ya se mencionó que no hay una protección legal de la apropiación de los docentes o sea los profesores de educación física licenciados en educación física técnicos en fitness deberían ser los que dirigen la actividad en cualquier centro privado o público y esto en la ley no aparece consideramos que realmente la ley debería revisarse o en la reglamentación ver cómo se puede mejorar a futuro como proyección 2021 y 2025 dejamos la próxima administración hay que mejorar las condiciones de infraestructura utilizando las condiciones higiénicas de las administraciones algo importante aumentar la calidad y cantidad de los medios deportivos para las clases de educación física y deporte mejorar las condiciones de accesibilidad en los centros deportivos comunitarios si bien se pudo mejorar un poco no es suficiente falta mucho con lograr en este campo aumentar las actividades vinculadas con las áreas comunitarias y servicios de educación física para la salud en esto sobre todo por el efecto de la pandemia vamos a tener que replantear la proyección del departamento en el deporte porque ahora los centros deportivos tienen un foro menor y por lo tanto hay que irse mucho más hacia la actividad comunitaria perfeccionar los programas de actividades ofertadas unificando la aplicación de una escala a escala departamental estos programas que se han hecho a nivel departamental todavía no se aplican en todos los centros deportivos nos falta esto que hay una dirección que sea generalizada si bien es que adecuando a cada centro a cada localidad a cada zona debería haber una dirección general en este campo que nos ha logrado mejorarla con la coordinación de eventos deportivos en la escala departamental en esto hay que mejorar mucho todavía y en definitiva consideramos que podemos trabajar todavía mucho en cuanto al perfeccionamiento de la actividad deportiva a nivel departamental y esto redundaría primero que todo en la salud de la población la comunidad y también por supuesto en formar chicos que a futuro si tienen posibilidad de alto rendimiento deberíamos de alguna manera coordinando con Comité Olímpico y con la Secretaría Nacional de Deportes darle la posibilidad de que se sigan desarrollando a nivel nacional e internacional bueno esto es lo que queríamos exponer a ustedes el vínculo de la actividad deportiva de la intensidad de Maldonado con la comunidad bueno muchísimas gracias a Alberto ahora le pasamos le damos la palabra al último orador a Julio Lojirat de Paisandú está sin audio Julio tenés que desactivar el micrófono para que se te escuche vas abajo a la izquierda tenés el dice mute ahí le das un click y desactivás así se te escucha ahí ahora sí bueno buenas noches muchas gracias por la invitación y más o menos este en en el sentido que han dicho todos todos los compañeros este que durante estos cinco años me han enseñado muchísimo soy el único que no soy profesor de educación física de todo lo que estamos acá creo aunque tengo una relación muy cercana con los profes porque en mi actividad particular este soy abogado del gremio así que desde hace muchos años mi mi contacto con ellos es permanente las direcciones de deporte en nuestro país creo que cumplen un rol fundamental e instituible en la concreción de lo que hoy consideramos o es considerado un derecho humano fundamental como es el derecho a realizar actividad física recreación y deporte eso creo que está determinado por un montón de factores como la debilidad de muchas federaciones algo que se dijo al pasar la falta de recursos la falta de planificación y que muchas de estas federaciones se valen también un poco de esa debilidad nos ha pasado y creo que habrá pasado en todas las intendencias que citan deportistas a una preselección pero quien tiene que hacer cargo de los gastos son las intendencias y cuando queremos lograr alguna forma de armonizar eso de que no sea el peso que recaiga sobre una sola la parte como es la intendencia siempre resulta imposible en mi caso es la única vez que he tenido que he sido funcionario y encontramos cuando entramos en el 2015 una dirección de una secretaría de deporte como era en ese momento sumamente deprimida con muy pocos profesores sin planes de trabajo con una infraestructura que estaba al borde de colapsar había ahí por ahí por esa época creo una encuesta en que Paysandú estaba en el lugar decimoquinto en cuanto a la calidad de su de su infraestructura decimoquinto en el país y hubo que empezar a buscar las formas de trabajar de buscar de cómo jerarquizaríamos el deporte y lo desarrollaríamos tanto el deporte como la actividad física y la recreación para eso entendimos que era necesario poner énfasis en las siguientes líneas de acción deporte y salud por un lado el estímulo al conocimiento de herramientas para actualizar la gestión del deporte en Paysandú que era muy pobre el mejoramiento reparación y mantenimiento de la infraestructura la inclusión de de niños adultos mayores y mujeres sobre todo y personas con capacidad diferente en la actividad física y la creación de nuevas escuelas de iniciación deportiva y de escuelas deportivas y la descentralización de las mismas de sacarlas de la actividad estaba centrada fundamentalmente en el estadio cerrado 8 de junio y más de eso no había y uno de los objetivos fue descentralizar las actividades para ello debimos determinar una una visión por la cual considerábamos que la dimensión política de de la dirección debía fomentar el desarrollo y jerarquización del deporte la actividad física y la recreación en todo el departamento a través de la generación de políticas públicas inclusivas que aseguren la participación integración y socialización de los ciudadanos poniendo énfasis en la calidad de vida salud y logro de valores con la finalidad de promover durante toda la vida la adicción a la práctica deportiva y a la actividad física para concretar esa misión y misión los objetivos que nos propusimos fueron mejorar y mantener la infraestructura deportiva responder a las crecientes demandas de conocimiento como decíamos planear organizar y difundir eventos deportivos y recreativos en todo el departamento y aumentar el índice de la participación comunitaria y tener una fuerte apuesta al fomento de la salud en el deporte como instrumentos para lograr esos objetivos en cuanto a la salud lo que hicimos fue crear por un lado el centro integral de atención al deportista este centro supuso la integración de un cuerpo dirigido por la doctora Anaria Techeira que es médica deportóloga que comenzó a trabajar con las elecciones de Paysandú en cuanto a a buscar primero en el aspecto físico en el aspecto médico posibles patologías que pudieran tener los deportistas entre 13 y 18 años después se sumó un programa que se llama Todos a la Cancha en donde se hace el seguimiento educativo y social de los niños de los adolescentes como dije era de 13 a 14 años y y eso se ha logrado lo que se ha logrado entre esos objetivos es tratar determinadas patologías que pueden ser que son descubiertas en el momento del examen y que allí se hace la derivación se suspende la actividad deportiva del atleta y se se lo deriva al médico que lo necesita hasta que no tenga el alta del médico al que fue derivado no puede volver a hacer actividad hemos detectado un par de patologías graves que podían llegar a los casos de muerte súbita el año pasado se hicieron 150 electrocardiogramas no se le hace a todos los electrocardiogramas pero se hicieron en 400 este jugadores que se trataron se hicieron 150 electros también se hace un seguimiento desde el punto de vista social y desde el punto de vista educativo se han logrado revertir casos de abandono de los centros educativos de los estudiantes y estudiantes y jugadores este y también se ha hecho un seguimiento en el caso de adicciones que han tenido un resultado aceptable digamos es un un modelo que debe ser profundizado no hay muchos recursos para hacerlo lo hacemos este como podemos este realmente pero con con el esfuerzo de la doctora de Che y la Diana de de Marcelo Rotti que es quien hace toda la parte social y ahora se ha sumado el el básquetbol también hacer esto lo hicimos en las en las escuelas deportivas nuestras también este se ha sumado el el básquetbol y el básquetbol a partir de marzo lo hará obligatorio para para sus planteles entre comillas le digo que hemos encontrado más problemas en el básquetbol que en el fútbol cosa que no que por lo menos la doctora no se imaginaba este el otro lo otro que realizamos fue un convenio con el hospital escuela litoral y el servicio de pediatría de ACE por el cual ACE capta niños con trastornos de peso y los deriva hacia la dirección de deporte que tiene ahí también una profesora exclusiva para para esos niños para que puedan hacer la gimnasia que necesitan que que se sientan contenidos en ese lugar que no sean rechazados también nosotros ahí contribuimos con con una funcionaria administrativa y eso dio en su momento no tanto ahora tal vez por efecto obviamente de la pandemia y todo lo que ha pasado pero dio buenos resultados en su momento otro de los objetivos que decía era la que nos parecía fundamental era capacitar a los actores de a todos los actores del deporte acá generalmente se le pide que se capaciten a los técnicos a los profes pero nunca se pide a los dirigentes o a otros actores que que se capaciten y nosotros lo que hicimos fue un acuerdo con con el clave para hacer la tecnicatura de de gestión deportiva donde la intendencia este aportó un dinero importante para esa tecnicatura y se recibieron después de 18 meses 25 técnicos deportivos no todos de Paysandú algunos de de Salto uno de Tacuarembó este creo que alguno uno de Fraivento también lo otro que decía fue la creación y descentralización de nuevas escuelas de iniciación deportiva cuando nosotros llegamos había solo cinco escuelas de de iniciación deportiva que eran ciclismo taibundo judo gimnasia artística y gimnasia aeróbica a partir de 2015 iniciamos atletismo volei básquetbol natación rugby handball fútbol sala ajedrez esto se descontinuó tenis tenis de mesa fútbol y también en el interior sin que fuera creo que fue una debilidad que debemos reconocer de esta dirección si bien estuvimos en muchos lugares como Bichón Chapicuí Lorenzo Gérez el Eucalipu Cañada del Pueblo Santa Blanca debemos tener una actividad más profunda en el interior del departamento hemos utilizado 22 profesores con 30 horas semanales lo que indica que se han dedicado 2.600 horas de trabajo mensuales a la realización de deporte actividad física y recreación después lo otro hemos como decía desconcentrado las escuelas las hemos aparecido sobre todo por la ciudad a través de sobre todo de las cooperativas de Fuggan de las policlínicas de centros de adultos mayores y otros lugares eso ha sido en general lo más significativo que hemos realizado creo que también para nosotros una cosa sumamente sin andar redondeando Julio es lo último que quiero decir es que Paysandú no participaba de los congresos de directores de deporte yo no tengo dudas que el potencial para crear una planificación un desarrollo del deporte surge de de estas instancias debe surgir de esto y lamentablemente no no se entiende porque tal vez en la en las intendencias del deporte no está lejos de ser lo más importante pero yo que lo he vivido estos cinco años mucho más los compañeros que están desde hace 15 pueden dar fe que desde ahí es el órgano fundamental para que salgan políticas nacionales como no no salen en casi ninguna otra actividad el tema es reconocerlo para mí me siento orgulloso de haber pertenecido a esa comisión hemos aprendido muchísimo y creo que todos tenemos lo voy a decir bien gráfico no estamos en la chiquita política entonces es más fácil generar políticas profundas de cambios de cambios permanentes y que vayan dirigidas a la gente gracias bueno le agradecemos a todos los ponentes han sido todas intervenciones muy ricas plurales diversas que muestran la gran heterogeneidad de realidades y de perspectivas pero ahora nos queda media hora y bueno más allá de que yo después pueda hacer una breve síntesis pero no quiero robar tiempo y respetando la participación voy a priorizar dar la palabra a aquellos que quieran hacer preguntas hacemos de repente una rondilla de una serie de preguntas ahora y después les damos unos minutos a cada uno de los cinco oradores para contestarlas pero primero hacemos la primera rondilla de preguntas que haya en los participantes Paola hay una intervención de Luciano Janelka docente del ICEF de Rivera que plantea muchas gracias por las intervenciones en relación al comentario de Daniel de Daniel Leite me parece muy interesante que se pueda discutir está conectado sí, sí estoy leyendo lo que escribió sí, no pero él está acá pero yo estoy leyendo lo que escribió en el chat sí, sí, sí pero capaz que si lo quiere decir Luciano lo que lo diga si no yo estaba leyendo lo que le había escrito Luciano ¿tú querés plantearlo? no, está bien el comentario de eso un poco que se puedan ampliar un poco de lo que se viene discutiendo respecto de la reglamentación de las profesiones pero no es quemada por un tema de ritmo para dar ritmo a la charla si querés leer no hay problema pero en definitiva era ese el planteo de que se pudiese emplear un poco el comentario principalmente porque vengo de Brasil y allá la reglamentación de la profesión ya se dio hace algunos años y hay varias discusiones sobre el tema gente en pro gente en contra y bueno hay cuestiones que posiblemente se pueden también discutir acá en Uruguay yo por desconocimiento muchas gracias otra pregunta alguien que se anime buenas no sé si se me escucha escucha si se escucha perfecto bien gracias por las intervenciones ya comenté ahí en el chat que fueron muy claras estoy de vacaciones y hay mucho ruido en la vuelta a mí me da la sensación por lo menos de que hay una crítica a la ley de deporte y por conversaciones con algunos colegas a la forma en que se construyó también como con cierta con poca consulta ¿no? con cierta dirección a determinados temas y me pregunta iba más hacia ¿cómo están haciendo? ¿cómo es el cambio de pisada desde los gobiernos departamentales ¿no? es decir si hay una ley que se construye así y que no nos sirve bueno estamos construyendo política departamental de otra manera haciendo participar por ejemplo a los trabajadores de esa construcción de ese programa a estos grupos vulnerables que atienden el deporte comunitario a las federaciones de la construcción de ese programa particular de cada este cada política departamental eso es para todos en general y que la quiera responder seguimos con una rondilla más de preguntas y después sí pasamos a las respuestas hay unas preguntas que está haciendo el Iber que estaría bueno que las planteara acá dale dale Iber la de Ricardo también escrita en el chat querés Ricardo tirarla primero este yo a breve bueno buenas noches saludo para para todas y para todos en realidad mi pregunta iba referida a lo que han comentado varios de los panelistas respecto a la ley de deporte que bueno que no no tendría un impacto en las políticas departamentales pero en realidad me gustaría hacer referencia al artículo 9 que es el de deporte comunitario y específicamente a una mención que se hace ahí que se mandata a la Secretaría Nacional de Deporte la creación y la formación de recreadores y monitores deportivos comunitarios esta es una figura que funciona también en otros países latinoamericanos en Medellín por ejemplo que siempre es como una referencia de modelo de transformación de ciudad a través de la cultura y el deporte el recreador comunitario es un líder de la comunidad local que la alcaldía lo forma justamente para desarrollar capacidades en la comunidad local que promuevan políticas de recreación y deporte y de hecho también varios han comentado justamente la necesidad de crecer en recursos humanos en el área y bueno también la formación de recursos humanos en la comunidad local también es una estrategia que ha funcionado en otros países bueno si en definitiva ese aspecto que también hago el paréntesis de que la ley de presupuesto la Secretaría Nacional de Deportes no destina nada de presupuesto para esto se lo mandata la ley pero no no está previsto por lo menos hasta el momento destinar recursos pero bueno si no sería también una buena estrategia como para ampliar la oferta de los departamentos y de los municipios apostar a la formación de recreadores y monitores de deporte comunitario gracias yo agrego en la línea vinculada a la ley de deporte fue presentado en todas las intervenciones y en línea también con el planteo Gonzalo Pérez en el chat la pregunta es si es la ley de deportes que tendría que regular la educación física la actividad física y la recreación si le pedimos una ley de deporte que reúne en términos del campo de la educación física el deporte la actividad física y la recreación y en este sentido si eso no sería una forma de deportivizar diferentes prácticas culturales más allá de la práctica deportiva y como segundo grupo ahí porque salió también en varias intervenciones esta relación entre la compatibilidad de la profesionalización y pirámide deportiva con pensar por ejemplo una educación para todos o una práctica comunitaria más amplia que la profesional y por último porque me parece que están en un ámbito donde están trabajando como mencionaban todos en relación a evaluaciones y demás la pregunta de más allá de la cuantificación y numerificación de personas docentes prácticas y programas cómo se producen evaluaciones en términos de cualidad de las políticas propuestas o de impacto más allá de esa numerificación de participantes porque bueno nada queda como en diferentes momentos los resultados pasados en números más que en la posibilidad de llegar a algunas cuestiones más de valoración que desde la fundamentación incluso propia de las presentaciones no logro como que coincidan en esos ejes una misión y una valoración que excede la posibilidad después de lo que se puede llegar a numerificar gracias y muchas gracias por las intervenciones de todos ¿Alguna pregunta más? Bueno entonces le damos la palabra a los expositores para que a partir de este grupo de preguntas bueno más o menos unos dos minutos para que puedan responder lo que les parece más relevante en toda esta cantidad de preguntas y intervenciones no sé si hacemos el mismo orden así empezamos con Horacio y así vamos pasando a los cinco expositores Horacio avisó que por temas de agenda se retiraba 21 30 pero capaz que podemos hacer el mismo orden para agilizar la entonces Horacio no está pasamos a Alejandro bueno bien la verdad que se precisaría más que dos minutos para responder todo esto incluso implicaría tener que estudiar un poco alguna cosa más pero bueno con respecto a la ley del deporte yo creo que lo que se cuestiona ahí no me acuerdo ahora quién era que se hacía la pregunta sobre si debería o no reglamentar la educación física etcétera yo creo que creo que no lo que sí creo es que la ley de alguna forma debería ser más clara en qué cosas en cuáles son las digamos los campos de acción de cada uno si reglamentar en esos campos de acción este el ejercicio de las profesiones involucradas en cada uno de ellos me parece que eso sí debería estar este y me parece que también de alguna forma debería generar algún compromiso de destino de recursos queda planteado a un nivel muy de no sólo muy general sino muy de deseos de cosas que podrían ocurrir pero luego como lo planteaban recién hay una ley de presupuesto que va totalmente en contra de eso la ley del presupuesto lo que está propuesto según hasta donde yo he logrado indagar hay un 30% de recorte de los recursos al presupuesto dedicado al deporte a la Secretaría Nacional del Deporte y las partidas especiales que se destinan se destinan para dos intervenciones concretas vinculadas al deporte de competencia es decir que todo eso otro que se enumera y que nosotros estamos de alguna forma tratando de marcar como prioritario o entendemos que debería ser prioritario todo lo vinculado a la educación a la educación física y todo lo vinculado a lo que es el acceso de la gente a las propuestas de actividad física y deporte a nivel comunitario y como derecho de todo ciudadano a eso no se dedican recursos específicos ni especiales entonces creo que ahí es donde está el kit de la cosa cómo después esto se ve reflejado en las leyes en la ley presupuestal y después había un tema que también me interesaba dar una respuesta que es el que tiene que ver con con la participación en la planificación que se planteaba de qué forma damos participación o si estamos dando participación en la planificación de lo que son los programas de deporte los programas departamentales nosotros estamos trabajando mucho con con lo que tiene que ver con los municipios y hay una instancia de planificación que se lleva adelante después de definidos por lo menos hasta ahora la práctica ha sido esa después de definidos cómo quedan conformados los municipios y cómo quedan conformados el equipo de trabajo del gobierno departamental en el aterrizaje de las políticas ahí se realiza un trabajo muy al menos en el departamento de Canerón es muy arduo de intercambio con los municipios y a través de los municipios con las instituciones de cada uno de ellos en algunos tenemos incluso espacios conformados de una experiencia que se hizo que es la gestión comunitaria de espacios deportivos donde hemos hecho distintas experiencias pero la que inició todo y la que ha sido más con mayor permanencia en el tiempo y mayor participación es la que se hizo en la ciudad de La Paz donde se genera un nodo deportivo donde participan todas las instituciones deportivas y todas las comisiones etcétera que tienen interés en las actividades deportivas se reúnen quincenalmente y hace siete años que lo realizan y a partir de ahí se ejecutan las intervenciones o se direccionan las intervenciones que se hacen o la dedicación de presupuestos tanto del gobierno departamental como municipal creo que ya van dos minutos no quiero gracias bien yo voy a tratar de ser muy concreto también con algo que pensé que había quedado más o menos claro en la exposición pero veo que tal vez no por un par de preguntas en el caso y hoy lo dije una realidad es la realidad de la mayoría de los departamentos del país y otra realidad completamente distinta y no porque sea ni mejor ni peor sino porque es distinta la realidad de la capital Montevideo en qué afecta la ley del deporte a Montevideo es nada con respecto al artículo 9 tampoco porque el artículo 9 el verbo que utiliza es promoverá promoverá no quiere decir este no quiere decir este implementará a su costo o planteará el presupuesto digo en el caso de la intendencia de Montevideo tiene una particularidad que son equipos profesionales muy válidos que promueven de por sí solo las actividades comunitarias entonces insisto en que en el caso específico de Montevideo esta ley no aporta absolutamente nada creo que sí es coherente con el nombre porque al hablarse de ley del deporte habla justamente del deporte después se entrevera algunas cosas desde mi punto de vista con lo que tiene que ver con el deporte comunitario y lo entrevera con la recreación las actividades de tiempo libre pero bueno en definitiva creo que la gran falla y esto me abocado a lo que digo fue en no haber discutido en los ámbitos correspondientes con la necesaria con el necesario tiempo de discusión desde lo académico desde lo práctico desde lo comunitario desde los propios usuarios y bueno fue una ley que había que hacerla coincidió que es coherente el nombre y en definitiva no nos obliga a demasiadas cosas regula algunos temas específicos en lo que tiene que ver con el deporte y competencia los controles médicos y algunas cosas más pero insisto que tiene grandes lagunas en cuanto a cosas que al tener el título de deporte no necesariamente tendrían que estar incluidas en la ley paro por ahí pasamos ahora a Alberto Cuevas bueno yo dije algo parecido a lo que dice Leite en cuanto a la ley del deporte primero la ley no tiene una implicación directamente vinculada con la actividad comunitaria aunque hay un artículo que lo menciona pero no define cómo tal vez en la reglamentación se puede corregir esto además de que no hubo consulta con profesionales que podían ayudar en esto también en tiempo la ley se complica porque se aprobó cuando está terminando un gobierno para entregarse a otro gobierno esta ley debió entregarse ya reglamentada a mi juicio a mi criterio y eso complica también la situación que otra gente que no tuvo que ver con la elaboración de la ley tenga que reglamentar la obra eso es un problema pero también es un problema el no haberse vinculado con lo que generan a los profesionales de educación física en todo el país que yo sé que hubo alguna consulta pero tal vez no fue suficiente esto en cuanto a la ley del deporte y bueno no deja nada claro en cuanto a lo que es la protección de la protección yo desde el 2001 vengo hablando era Jaime Trovo el ministro de deporte y juventud cuando en el 2001 yo llegué acá a Uruguay discutimos con él cómo era posible que no hubiera una ley de deporte y desde entonces esa ley ha estado dando vueltas y nunca se ha hecho una cosa bien para que sea aprobada con toda la calidad ahora es una ley de deporte y hay dificultades en la ley habría que revisar eso a mi juicio y en cuanto al tema de evaluación de la actividad y su impacto creo que es muy importante que todo lo que hagamos no se quede en cifras que se quede que se lleve a los cualitativos nosotros hemos hecho algunas encuestas a la comunidad que pasa cuando usted encuesta el que hace la actividad física en cine en el centro deportivo o en el área comunitaria si está en la actividad te la valora como buena por eso es que se mantiene en la actividad pero lo que hemos visto que es necesario encuestar a la comunidad aun cuando no participe en las actividades que la intendencia propone para preguntarle e indagar un poco qué es lo que ellos necesitan qué es lo que quieren porque a veces se pone una actividad y la gente no va porque no les interesa entonces esto es una de las cosas que estamos en función de implementar ahora en las comisiones barriales hacer entrevistas y encuestas para que sea el barrio quien diga qué es lo que realmente les interesa que se haga en la comunidad si a veces piden algo que no tenemos el profesional formado para eso hay que tener en cuenta pero sin duda la evaluación cualitativa es muy importante y en esto todavía nos queda mucho por hacer le pasamos la palabra a Julio dos consideraciones una muy general digo y valga la redundancia la ley es un compendio de definiciones que no que no agrega no agrega nada porque en el primer capítulo habla de sistema deportivo por ejemplo dice que entiende por sistema deportivo después enumera las competencias y dice por ejemplo aplicar la política nacional en materia deportiva pero cuál es la cómo va a ser la materia deportiva generar planes especiales de apoyo cuáles van a ser esos planes es un compendio de definiciones que no agrega nada por eso pero lo que a mí más me preocupa es lo que tiene el capítulo 8 de la salud de los deportistas acá hay una ley que tampoco dice nada pero hay una realidad en donde se están muriendo chiquilines no digo todos los días todas las semanas pero sí todos los meses por patologías por falta de un examen médico acorde al deporte que están practicando yo hoy al pasar dije que sorpresivo por lo menos sorpresivamente para mí para la doctora encontramos más problemas en el básquetbol que los que habíamos encontrado en el fútbol pero encontramos gente en el básquetbol que está entrenando cinco horas por día durmiendo el resto no alimentándose sin ningún tipo de control médico y con patología cardíaca severa entonces digo creo que que más allá de que el que puede lo más puede lo menos dice un adagio jurídico primero tendríamos que poder con lo más importante que es el tema de la salud que por lo menos sacarlo de aquí y realmente que se le dé un contenido sustancial para que estas cosas no sigan pasando y que me parece que en el deporte ha sido el tema más importante por lo trágico por lo dramático porque obviamente de la muerte no se vuelve quedan familias destruidas y no hay los chiquilines no tienen un documento médico que los habilite en forma a 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 deporte o están huérfanos de 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 todo de todo eso entonces creo que que el aporte de la ley es nulo pero por lo menos podríamos sacar eso y esa parte a la que refiere genéricamente como lo hace en en todo el texto y tratar de de por lo menos de ahí empezar algo que sea importante para los chiquilines para cuidar los chiquilines que están que pueden estar los hijos de nosotros de cualquiera de nosotros también muchas gracias yo para ir dando un cierre quisiera hacer algunas puntualizaciones de las distintas exposiciones de las preguntas que fueron saliendo y también en relación esto no lo podemos analizar también en relación a la ley de deporte que justo este mes se probó hace un año hace un año exacto que teníamos aprobada esta ley a mí me parece que hay algunas cuestiones y desde el ISEF que estamos convocando esta mes y me parece que por lo menos alarmantes en cuanto a que nos preocupa nos preocupa tanto en los planes en general de las intendencias que hemos escuchado hoy como en la ley de deporte la escasa el escaso lugar que tiene la articulación cuando en el único lugar en la ley donde es más explícito que genera la ley de deporte los cometidos en la Senada en el punto H del artículo 5 se señala un intercambio con las instituciones que producen conocimiento respecto al deporte y en algún momento se menciona o se jerarquiza la Universidad de la República donde estamos hablando de una ley ¿no? donde lo elege ¿no? de un pública que es una cuestión central donde si uno analiza otras leyes producidas en el contexto de otras políticas centrales del Estado como es la educación la ley 2008 como es la ley de salud hay jerarquización en un país estatista de lo público y hay jerarquización del rol que tienen algunas instituciones en esa articulación por lo público entonces al Ministerio de Salud y al Medicino bueno ¿qué pasa? ¿qué nos pasa en el campo de la educación física que la universidad y lo público parece que no existiera y ¿cómo? ¿qué poco que tenía en cuenta para empezar a generar pasantías convenios de investigación se acerca de evaluación cualitativa cuantitativa de la necesidad de generar bueno encuestas datos para poder tomar decisiones bueno ¿qué lugar va a empezar en la investigación en la producción de datos valutativos tanto digo de distintos órdenes y grados ¿qué lugar va a empezar en algún día a cumplir el ICEF en esto? ¿no? ¿qué lugar va a empezar a cumplir el lugar el público y que se tendría que jerarquizar en una ley en relación a la producción de conocimiento para la toma de decisiones para etcétera 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 eso es un tema que bueno que preocupa que nos preocupa en los distintos equipos de investigación en el ICEF y que me parece que no podemos dejar dejarlo planteado ¿no? como pinchando un poco y bueno ¿cómo podemos articular? ustedes han trabajado y han señalado a lo largo de esos como uno de los ejes es la parte de recursos humanos y dentro de eso la capacitación la formación con distintas maneras han señalado esto ¿no? bueno ¿qué articulaciones hay que hacer para que esto para que se dé un paso en la formación el ICEF tiene formación permanente hay posgrados hay que empezar a articular y a generar más sinergias para que esto pueda darse y bueno y no es menor que la ley también ¿no? en ese sentido ausente en todo sentido y después por ejemplo otra cuestión que me preocupa es esto de lo público ¿no? la ley las veces que se nombra lo público se nombra instituciones públicas y privadas al mismo nivel todo igual da lo mismo yo creo que no puede ser no puede ser con la tradición que tenemos en el lugar del Estado defensa de lo público me parece que ahí tenemos algo que 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 problematizar ¿no? importando y en general en la en las en las discusiones sigo viendo como una gencia o no poder salir únicamente de la cuestión del paradigma de la salud ¿no? de la salud del cuerpo biológico de las cuestiones ¿no? muchas acciones siempre relativas y siempre de la actividad física y deporte ¿no? y bueno sé que tendríamos que ampliar ¿no? tendríamos que ampliar las articulaciones estar muy bien articular con todo lo que sea la salud re problematizar el concepto de salud por un lado y también poder pensar otro tipo de articulaciones ¿no? y de pensar las acciones que podamos por ejemplo no se mencionó a lo largo de las exposiciones la cuestión de la cultura ni el concepto de prácticas corporales por ejemplo que es un concepto que ya venimos en el ICEF trabajando hace bastante y es algo que las ciencias sociales y humanas han contribuido fuertemente a generar este otro concepto y a ver también el cuerpo no solamente ligado a lo biológico que no se puede negar pero también ligado ¿no? a las cuestiones culturales sociales etcétera con la cultura etcétera entonces me parece que ahí también habría cuestiones para seguir trabajando y problematizando y pensar acciones de coordinación todas las intendencias tienen división de cultura ¿no? y bueno cómo se articula ahí y cómo se trabaja para pensar propuestas a la población donde se puede articular esas dos dimensiones lo cultural con la cuestión bueno de un deporte más problematizado también ya sabemos de la hegemonía del deporte yo me pregunto bueno ¿por qué las intendencias crearon todas se llaman división deporte? ¿por qué no pueden ser divisiones más amplias? que no sea solo deporte que pueda haber ahí educación física que pueda haber cuestiones de recreación etcétera etcétera y que sabemos que son esferas diferentes y que no se puede no todo es deporte podemos decir que la recreación es deporte de poder problematizar y pensar esas cuestiones porque las palabras no son neutras ni ingenuas las palabras también construyen sentido y construyen identidad entonces me parece que también que tenemos que poder ampliar el campo de acción de la educación física y la articulación ¿no? no sé tengo más cosas para pero dejo por acá capaz que alguien más quiere tomar la palabra no sé las cuestiones de género en la otra cuestión en la ley no aparece prácticamente en el único lugar donde aparece y al final es solamente en el alto rendimiento y ahí también prácticamente no salió la cuestión de género no salió en las exposiciones también me parece que ahí hay que articular muchísimo y tenemos un trabajo fuerte que hacer donde pensar transversalmente en clave de género las políticas justamente del deporte la educación física la recreación y todas esas actividades múltiples y diversas y variadas que se construyen también desde las intendencias y articulando por supuesto con las intendencias que tienen divisiones de género poder hacer tareas articuladas en ese sentido y poder una de las grandes inequidades que sabemos es justamente las mujeres tienen mucha menos práctica de actividad física a todos los niveles que los hombres entonces es bueno también poderlo revertir capaz que una pequeña intervención cuando tú planteabas el tema de la cultura y nosotros y la recreación nosotros como dirección de deporte estamos dentro de la dirección general de cultura de la intendencia y en un principio arrancamos siendo dirección de deporte y recreación y después pasamos por un proceso donde la parte de recreación se transformó en lo que es la animación sociocultural la unidad de animación sociocultural y empezó a tener su espacio propio dentro de la dirección de cultura nosotros articulamos muchas actividades deberíamos coordinar más todavía pero en realidad hay un área de desarrollo de todo lo que tiene que ver con la recreación y a nivel de la animación sociocultural dentro de la intendencia de Canelones que no está dentro de la dirección de deporte se pasó por un proceso de separación y de implementar equipos de trabajos distintos que si coordinan articulan muchas cosas creo que debería ser mucho mayor pero fue eso el proceso por el que se pasó solo para aclarar eso Mariana levantó la mano ahí Mariana Sarni buenos días buenas noches compañeros compañeras simplemente bueno primero saludar esta reunión es muy importante estar conversando la Universidad de la República con los actores sociales segundo y en función de lo que dice Alejandro y lo que dijo Paola un planteo nada más breve por la hora a la que estamos y para respetar el horario que veníamos teniendo tiendo a pensar que la indefinición de las cosas son las que empiezan a generar y generarnos proyecciones equívocas es decir dicho de otra manera tanto la ley como las transformaciones de los diferentes lugares de gestión pública en la medida de las posibilidades de acercar posturas y posiciones teóricas en relación a que son las cosas esas que gestionamos acordarlas no tenemos por qué transformarlas buscar acuerdos generan sin duda afinar esos términos hago mías las palabras de Paola en la relación que nosotros hoy podemos acercar a la política pública que no no la gestionamos pero podemos colaborar con ella la indefinición a veces genera dificultades en la política capaz que por ahí alguna cosa el ISEF hoy puede acercar diferente a otra época ni mejor ni peor distinta pensar con la gente entonces desde ese lugar desde el lugar que podemos nosotros pensar creo que ahí por eso digo celebro este primer encuentro espero que sea un primer encuentro y con el deseo de proyectar una política una política de Estado una política que vaya a largo plazo creo que hemos podido hacer eso durante muchos años y celebro que podamos seguir haciéndolo entonces nada dejar mi punto de vista sobre todo lo que han planteado todos ustedes también retomar el tema del género en este caso no es menor las secretarías de deporte del país son todas masculinas es un dato interesante Alejandro ahí con el dedo me decís que no entiendo que deben haber muchas mujeres a la vuelta de todos y todas bueno son cosas que hay que considerar Rocha no bien vamos arriba Rocha entonces eso nada más gracias compañeros y compañeras Alberto y y vamos una sola una sola acotación hay cosas que es cierto como ustedes dicen los términos que se manejan no son los correctos pero a veces sin el término se está haciendo la actividad por ejemplo es cierto que dirección de deporte y evento no dice que incluye educación física pero se incluye en los programas si revisamos los programas lo que más se hace realmente en el departamento de Maldonado no es deporte es educación física exactamente y la estadística en cuanto a la parte de género hay más mujeres en la actividad física en los grupos que se hacen que hombres y por ejemplo la carrera de recorre Maldonado comenzó con un 65% de hombres o sea que había más hombres mucho más hombres que mujeres y hoy solamente hay un 48% hay más mujeres que hombres en la carrera de recorre Maldonado por ejemplo o sea que la mujer se ha ido poco a poco incorporando y de hecho eso dice de un trabajo en la parte de género si bien no lo dice el título o el concepto se está incluido en los programas quería significar eso creo que va una una puerta de hibrio que no hay manos levantadas tampoco y no sé si hay alguna más yo simplemente agradecerle de nuevo que estamos a las 10.05 y estamos al firme acá con más de más de 30 podemos decir estamos 33 hoy ahora este agradecerles de nuevo en este sentido y creo que es una como decía Mariana es una primer es un primer conversatorio público que quisimos como poner sobre la mesa para que vengan otros y creo que de acá también tenemos como tela para cortar para seguir convocando hay presupuesto hay género hay un montón de cuestiones que salieron salieron sobre sobre la mesa ahí hay Leonel le había levantado la mano perdón no lo había visto en la lista y después hago el cierre y así no sé cómo o ya estamos en muy cortito lo mío no sé si me escuchan me conecté tarde recibí la invitación del señor Alberto Cuevas y bueno tengo la suerte de encontrarme con una cantidad de amigos me conecté tarde porque además estoy en el instituto todavía y teníamos unas reuniones me parece interesante lo felicito realmente es siempre bueno encontrar gente pensante pero en lo poco que estuve vi algunas cosas muy coincidentes con el pensamiento que uno tiene no quiero aburrirlo pero voy a dar algún titular de lo que en otras ocasiones podríamos verlo la ley no es de deporte ni siquiera es de eso ¿está claro? el nomin iuris de la norma salió así de la Secretaría de Deporte pero fue cambiado la ley de fomento del sistema deportivo yo creo que en un rapto de sensatez del Parlamento le quitó le quitó el nombre de ley de deporte que impropiamente se le había puesto porque obviamente dada lo yo diría lo escueto lo paupérrimo de sus artículos dista mucho sería una deshonra que Uruguay tenga una ley de deporte así basta mirar los textos de los países vecinos o de cualquier ley de deporte para darse cuenta de que es una ley realmente muy mala votada al final de 15 años en la que aquí sí retómalo de Paola cuál es el problema que tenemos ni siquiera en 15 años donde se votaron leyes como por ejemplo la de marihuana es decir la del consumo de cannabis o la ley de interrupción voluntaria del embarazo leyes complejas Uruguay no logró hacer una ley de deporte y aquí sí creo que tenemos un compromiso deberíamos tenerlo en este periodo los institutos o la gente que crea conocimiento yo tengo algún matiz ahí con Paola daría para mucho más el conocimiento no es ni público ni privado en cuanto a tradiciones las existen de una y de otra pero bueno no importa eso lo que importa es que quienes estudian esta área del conocimiento sea deporte educación física y recreación no han sido llamados la ley fue absolutamente inconsulta se ha tenido una perversión en los últimos años se evolucionó de una comisión nacional de educación física hacia cuestiones de deporte bajo el término deporte se pone todo no existe no hay una jerarquización no hay una política nacional del tercer nivel de gobierno recién se nombraban ahí los decía Alejandro los municipios no existe ¿verdad? no existe una ley no existe una política nacional municipal de deporte y porque no está articulada la ley no articula no articula un sistema a ver luego de que todos los directores de deporte hace varios años se reúnen los directores departamentales que la ley no tenga una sola mención a la reunión de los directores de deporte por el congreso de intendente eso ya muestra que no había ninguna voluntad no hubo no tiene la ley ninguna voluntad de descentralizar absolutamente nada ¿no? yo le pediría a los compañeros que ni siquiera le llamen de deporte primero porque no es el nombre legal que tiene la publicación de la norma no dice ley de deporte y segundo porque no merece ser llamada y tercero porque fue una norma yo me tomé el trabajo y le pido que lo hagan los que quieran que vean cuántas leyes se aprobaron ese mismo día durante el mes de septiembre hubo una incontinencia legislativa ¿verdad? se aprobaron más de 40 y pico de leyes pero ese día solo ese día se aprobaron 19 leyes o sea no se leyó la ley y tanto no se leyó que desde el primer artículo donde define el sistema deportivo existen errores conceptuales garrafales está claro la nueva no me quiero extender en una ley que realmente no deberíamos ni considerarla creo que hace bien el proyecto de ley actual de presupuesto en donde ustedes saben bien que ya deroga varios artículos por ejemplo los artículos de tono intervencionista yo diría hasta casi casi que fascistas que sobre el sistema deportivo y los deroga todo el 15 el 16 y el 17 están siendo derogados en esta actual ley de presupuesto creo que la ley no merece no sería lo central nuestro es una ley que como bien dijo ahí uno de los que dijo no aporta nada es el libro gordo del PT más de nueve solo nueve artículos son dispositivos de la ley de los 28 todos los demás son declaraciones de amor prácticamente o definiciones define deportista profesional deportista amateur deportista es decir realmente creo que lo nuestro debería ir por otro lado debería ir por comprometernos creo que este grupo que es muy bueno estos 30 todos tenemos nuestra actuación en el deporte deberíamos comprometernos a por lo menos dar una opinión sobre lo que nos merece este campo de conocimiento de la educación física de la recreación y del deporte por lo menos desde el punto de vista técnico y aportarle como insumo al sistema político que no va a detenerse en este tema aportarle por lo menos una orientación creo que lo que dice Mariana y ha venido predicando hace varios años y lo que dicen tanto Paola y eso creo que es nuestro principal desafío lo felicito a Licef felicito a todos como tú decías no quiero extenderme pero creo que ha llegado el momento dada la situación en que debería se conformar un grupo de trabajo y en lo que nos es personal e institucional estamos a las órdenes ¿no? ¿por qué? porque algo pasa ¿no? algo pasa que que no se le considere María este Paola decía en otros en otros campos del saber se le pregunta a la gente a ver en medicina se le pregunta a los médicos ¿no? en este tema creo que no creo que hay mucho y hay mucha gente bien intencionada mucha gente formada y mucha gente que está en la cosa pública que viene haciendo trabajos excelentes yo creo que lo que vienen a decir uno podrá discrepar o no pero se viene haciendo un trabajo con ciencia hay departamentos que hace años hacen un trabajo con ciencia y que creo que hay que apoyar discúlpenme que me me intrometí pero pero bueno quería darle un abrazo a viejos amigos que hace tiempo que no los veo y felicitarlos por este conversatorio y sin duda ojalá que siga gracias Johnel capaz que ahora sí para ir cerrando Pau también que estaba saliendo en el rol sin lugar a dudas algunas cuestiones Gonza Pérez tira por el chat la invitación a participar del encuentro de investigadores y de extensión el 21, 22 y 23 de octubre seguramente nos encontremos para seguir poniendo arriba de la mesa cosas porque pareciera que la incontigencia de las leyes pareciera haber tomado también como un cariz que fue tomando más allá de los cambios o sea en todos los cambios de gobierno tenemos como esta impulsividad se ve que nos genera un montón de leyes para poder discutir creo que en realidad ejemplo de ello tiene que ver con el presupuesto un montón de cuestiones que está bueno para seguir discutiendo creo que son espacios recontro importantes para poder tener voz y diálogo respecto a los temas en ese sentido reitero el agradecimiento a todos los compañeros que estuvieron presentes hoy más allá como hablábamos al inicio en la previa de los partidos políticos y de los momentos candentes para pensar en el tema seguir Cleber lo planteaba al inicio también que sea el primero de otros tantos encuentros porque claramente y por suerte tenemos la posibilidad de seguir pensando en relación al tema de la educación física el deporte y la recreación y es parte también del Instituto Superior de Educación Física entre sus funciones la posibilidad de dialogar debatir y aportar a los espacios de trabajo así como los compañeros que están encargados de ejecutar y hacer políticas de poder generar los espacios también para que se vayan consolidando pero me parece que es un tema bien importante y quedaba claro a lo largo de las diferentes preguntas también que tiene que ver con la posibilidad que tenemos todos de poder estar participando en diferentes ámbitos y ojalá podamos promover espacios de diálogo y debate más allá también de los generados con el ICEF desde los espacios departamentales como planteaban al inicio estamos en 2215 Pau no sé si querés ahí tirar alguna para cerrar yo creo que estamos bien con ganas de seguir conversando creo pero capaz que nos quedamos con ganas para la próxima y nos encontramos en otra me parece que sería bien interesante poder como decía recién Lionel poder encontrarnos desde los 30 que estuvimos y tratando de traer a otras y otros al debate y al diálogo así que bueno de mi parte agradecerles nuevamente a todos y todas por estar acá hasta las 22.15 y bueno yo cierro por acá no sé si alguno más quiere desde la organización cerrar Cleber que lo tuvimos en el chat simplemente dejar planteado esto que vos decías que sea el primero bueno lo que hablábamos al principio pero está bueno que desde los participantes también tengamos la posibilidad de introducir algunos temas de interés porque hoy esto surgió desde acá pero me parece que está bueno también que estos encuentros se vayan generando en la medida que los participantes estamos activos y que no siempre surja desde el mismo lugar porque hay algunas temáticas que por ahí nosotros no estamos abordando ahora pero que también pueden ser de interés bien bueno nos despedimos entonces hasta la próxima vamos arriba para todos y todas nos vemos chau 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 gracias gracias Alejandro gracias 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 a todos me quedo ahí julio también y a los participantes asistentes chau x chau Gracias por ver el video.